En términos de ir a buscar siempre desafíos nuevos, yo te miro a ti y claro, ves como el niño bonito, bueno, que canta, que venía de teleseries o de series super nice, o como dicen los gringos, haciendo un personaje super bueno, de repente, te parece Benjamín en Juegos de Poder y es un personaje malo, bisexual, que tiene otro tipo de profundidad, ¿cómo fue eso? ¿Cómo cambió tu carrera y cómo lo tomó la gente? Pues bacán que te ofrezcan un personaje así y de repente no, el otro que podría, también podrías haberlo hecho tú, que es como más tranqui, más como del perfil que estabas hablando tú. ¿Cómo lo tomó el público? Porque yo sé que por un lado alabaron el personaje, pero mucha gente también como que le chocó, que ves en ese rolo, ¿no? Tomó más los comentarios positivos, ¿caché? Y por las redes sociales también, obviamente, había como un boom por todo lo que iba pasando, porque se iba descubriendo después que era bisexual y tenía una relación con el primo y todo eso. ¿Le había dado alguna vez un beso a un hombre? No, no. De hecho, a beso, beso, como nos dimos en la teleserie, no. ¿Y qué te pasó cuando te tocó hacer esa escena? Cuéntame esa escena. La primera fue con Rodrigo Soto, compañero, gran actor, aparte, entonces nos cagamos la risa. Y nada, ¿qué vamos a hacer si hay que hacerle o no? Como que nos cagábamos la risa y decíamos, ya, para la punta de silencio, para no agarrís más de la cuenta. De hecho, lo tuvimos que repetir, porque lo grabamos en una locación y después de esa locación se suspendió y tuvimos que regrabar todas las escenas que habíamos grabado en esa locación de nuevo en otra. ¿O sea, tuviste que repetir el beso de nuevo? Tuvimos que repetirlo y lo hicimos. Y después de Rodrigo me tocó con Pedro Campos, que también buena onda. O sea, no lo dudé ni tampoco le daba demasiada importancia. No tenía más importancia para mí.